Y sí, es verdad que estaremos solos en esta Cámara, señor Sánchez. Mejor solos que tan mal acompañados como esté usted. Mejor solos que tan mal acompañados con aquellos señores de ahí arriba. Sí, dice que repito el argumento y lo voy a repetir mientras esté en este Parlamento. Y usted lo va a tener que escuchar, porque ese argumento es absolutamente cierto y ante el que usted no tiene ninguna posibilidad de defensa. Que repetirán todos sus lacayos mediáticos, estamos seguros. Y nos da igual, estamos bastante acostumbrados. Eso sí, dale con franco, porque ese es su único argumento. Usted ha pasado de profanador a necrófilo. Ustedes, sin franco, no son nada, señor Sánchez. A estas alturas creo que ha quedado meridianamente claro que usted no cuenta con ningún apoyo, porque no tiene ningún tipo de proyecto para nuestro país, más que el arremeter contra aquellos ciudadanos que no comulgan con sus creencias y con sus sentimientos. ¿Sabe qué hacer con los españoles que no piensan y sienten como usted? Que es obligarles a pensar y a sentir como usted, o si no, a proscribirlos. Pero el problema es, además, que no tiene ni la más remota idea de qué hacer con España. Un país que no necesita un salvador, porque afortunadamente tiene en todos y cada uno de sus ciudadanos millones y millones de salvadores y salvadoras. Ahora solo queda que los representantes legítimos de los españoles y españolas voten, votemos. A través de ellos volverán a votar los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Que hable España, que decidan de nuevo qué gobierno quieren y qué gobierno desean. La última palabra, señor candidato, señores de la ultraderecha, afortunadamente la tiene la democracia. Muchas gracias, señor presidente. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor de la moción de censura, 52. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra de la moción de censura, 298. Abstenciones, ninguna. Abstenciones, ninguna.